hola mis bellezas aquí de vuelta otra vez en el canal en esta ocasión te traigo un vídeo y es de cómo yo cuido mi piel la piel hay que cuidarla por supuesto tenemos que cuidar nuestra piel al día a día este aquí les traigo los productos con lo cual yo cuido mi piel todos los días miren déjenme y le cuento yo utilizaba productos extremadamente caros que compraba en macy cremas de esas y que por supuesto no me hacían nada que yo decía dios mío pero que esto está dando todo mi dinero en estas cremas y estas cremas no me hacen nada así que decidí optar por productos de farmacias me metí al raire y empecé a buscar productos cremas de algo déjame tratar con estas cremas y que creen le cuento que las cremas que yo vengo tratando desde hace unos cuantos años de farmacia de verdad que si me han ayudado muchísimo mire decidí venir sin nada de maquillaje en verdad no tengo nada de maquillaje lo único que me puse fue un brillito en los labios porque no quiero aparecer así tan fea en la televisión por eso decidí ponerme un poquito de brillo pero en verdad no tengo nada de de decir base nada lo único que tengo es mis cremitas que tengo mire aquí tengo la cremita aquí para que déjenme ver aquí a ver si se ve así aquí a ver si se ven ahí se ven mire la cremita la primera que le voy a mostrar es esta con esta crema es que yo por la mañana cuando me levanto es lo primero que hago esto es un 60 segundos facial oiga esto es de avino esta crema se las recomiendo es buenísimo es un facial que tiene todos los componentes e hidratantes y frutas que le ayudarán a tener una piel extremadamente bonita después que yo limpio mi cara con esto entonces yo lo segundo que utilizo es este protector solar este protector solar es buenísimo y es de nutragina es de 30 lo utilizo de 30 porque el sol aquí en eeuu no es tan fuerte pero cuando voy a el caribe a la playa busco el de 50 pero este se los recomiendo es buenísimo nunca salga por la mañana sin ponerse su protector solar no lo haga la piel hay que cuidarla se me cayó la cremita se me cayó la otra esto es en vivo mire esta esta cremita que es de yergen ay dios mío esta crema es un éxito esta crema es la que yo me puse ahora de porque yo hice mi rutina que me quité me levanté me lavé la cara con el avino y me puse mi protector solar entonces me pongo esta por encima esto me da un brillo miren un brillo natural a la piel la piel se ve bonita de verdad que se ve bonita este ahora le voy a traer mi cuidado de la noche las cremas que yo utilizo esto sin hacerle promoción a nadie no eso a mí me gusta compartir las cosas que yo uso yo tengo 40 y tantos años y yo cuido mi piel y me gustaría traer solo ustedes para que ustedes también lo hagan y con productos que son económicos que no son caros por la noche yo me y se cayó todo aquí que es esto por la noche yo me quito el más no me quito el maquillaje con esto no espérese me quito el maquillaje con esta ponce lo quito con esta ponce que es buenísimo o si no déjeme pérez hay que estoy grabando con la mano y esto es ay 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 esto es un desastre pérez esto es un desastre pero aquí estamos mire con mi aceite de coco con mi aceite de coco es que yo mayormente me quito el maquillaje pero a veces digo déjame descansar un poquito con el aceite de coco y hago así y me lo quito me lo quito con la ponce con la ponce este después que yo me quito el maquillaje con el aceite de coco o con la ponce entonces lo que hago es esto miren disculpa que se está cayendo todo que se caiga todo que se caiga todo pero que no me caiga yo mire aquí con esto entonces este es un este esfoliante que tiene azúcar que se llama doll face hay dios mío esto lo compré yo en el raire de verdad que les recomiendo todo esto le limpia la cara de todas las impurezas después que usted se quite el maquillaje se esfolia la cara con esto todas las noches se va a acordar de mí entonces esta es otra cremita ponce que es la que yo uso pero esta yo la uso en el verano porque no tiene tanto aceite mejor dicho no tiene aceite y como en el verano usted sabe que nuestra piel se pone muy brillosa porque sudamos mucho entonces está y tiende a botar más aceite entonces está yo se la recomiendo para el verano esta es la que yo uso mi humedante por la noche para el verano y para el invierno yo utilizo esta esta ponce esta crema me encanta de verdad que se las recomiendo a mí me gustan estos productos que son económicos y que de verdad hacen el trabajo se lo digo de verdad mire para la mancha utilizo esta black and white cremita esta viejita ya ya se me está acabando esta black and white es saben que para el verano les salen mucho este manchitas a uno por el sol y eso entonces yo de verdad que les recomiendo esa cremita para el verano cuando nos salen esas manchitas en la cara mire utilice su cremita desde su tratamiento haga mascarillas naturales próximamente le estaré trayendo unas mascarillas naturales también que yo hago y que para mantener mi piel bonita así que este es todo por ahora espero que les guste este vídeo suscríbase a mi canal si le gusta esto la belleza decoración de igual y todo eso que nos gustan a nuestras mujeres teme un dedito arriba que desee siempre aquí en mi canal usted es bienvenido gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo